Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a un video de mi canal. En esta oportunidad voy a estar reaccionando a ¿Es posible invadir España en la actualidad? ¿Cómo se defendería el ejército español? Va a estar interesante esto, vamos a ver qué tal, qué tan avanzado está el ejército de allá. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban en mi canal, a que le den like a este y a los demás videos si les gusta, y si no también, y que me dejen en la sección de comentarios a qué otros videos les gustaría que esté reaccionando próximamente. También quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, como arroba danielafalkenhagen, me pueden seguir, este es mi usuario, tanto de Instagram como de TikTok. Y para los interesados, tengo cuenta en Patreon, en donde comparto contenido exclusivo para mis suscriptores de allá. Como ya he dicho anteriormente, no es contenido sexual, pero sí es contenido que no van a conseguir en ninguna otra red social. Así que para los que se animen, voy a estar dejando el link de mi perfil aquí en la descripción del video y en un comentario destacado. Así que bueno, sin más que decir, vamos a ver qué tal está. Febrero de 2002, una de las playas de la línea de la Concepción al sur de España. En medio de condiciones climáticas adversas, un helicóptero británico procedente del buque de asalto anfibio HMS Ocean desplegó un pelotón de alrededor de 30 efectivos del Cuerpo de Marines Reales de Gran Bretaña en una playa al sur de España. Armados con rifles de asalto SA-80 y morteros de 60 milímetros de calibre, la infantería de marina británica comenzó rápidamente a tomar posiciones de ataque. Lo único que no sabían era que sin quererlo estaban invadiendo España. El ejercicio militar llegó a un sorpresivo y vergonzoso final cuando en vez de encontrarse con sus camaradas de simulacro en las playas de Gibraltar, se encontraron con dos oficiales de policía españoles. Todo terminó en unas disculpas y con los británicos admitiendo su error. Evidentemente, hasta los más experimentados marines pueden equivocarse. Más allá de lo cómico o no de la situación, partimos de este anecdótico ejemplo para realizar la siguiente pregunta. ¿Es posible invadir España en la actualidad? Si te interesa conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos durante los próximos minutos en nuestro hipotético análisis. ¿Estás listo para comenzar? Entonces, ¡al ataque! Lo cierto es que desde la perspectiva del invasor, España no es un objetivo muy alentador. Con esto nos referimos específicamente a que, a diferencia de otros países, no es una nación que sea sumamente rica en cuanto a energía o recursos de otro tipo que le den un inmediato beneficio al atacante. Sí representaría, llegado el caso, un gran valor geoestratégico al poseer una posición geográfica predominante en la península ibérica. Y esto porque es un país con salida tanto al océano Atlántico como al mar Mediterráneo, incluso controlando el estrecho de Gibraltar y con una conexión próxima y directa a dos continentes, Europa y África. ¿Pero es esto lo suficientemente tentador como para considerar la idea de invadirla? Lo más probable es que no. Sin embargo, en el supuesto caso de que alguien lo hiciera, exploremos a continuación las fuerzas que cuenta el reino de España para defenderse. El presupuesto para la defensa español es de aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, comparativamente menos de la mitad de lo que disponen otros países europeos como Gran Bretaña, Francia o Alemania y, por ejemplo, bastante más de lo que dispone Portugal. Por otra parte, cuenta con alrededor de 124.000 efectivos en estado activo y unos 15.000 más en reserva. De nuevo, por debajo de los otros tres países primeramente mencionados. En lo que refiere a vehículos y equipamiento, España posee más de 300 tanques, alrededor de 2.000 vehículos blindados, 20 helicópteros de ataque, más de 130 casas de combate, un portaaviones, 11 fragatas y 3 submarinos. Vistos estos números, hay que resaltar también algo que estos no reflejan. Hablamos de un problema de base que tiene España en todas sus ramas militares y es la obsolencia y la escasez de recursos. Esto es algo que se nota, sobre todo en la Armada y en la Fuerza Aérea, con unidades cercanas a su retiro del servicio, que aún no han sido reemplazadas y otras pendientes de actualización. Aún así, es indiscutible el nivel, la calidad y capacidad de las Fuerzas Armadas Españolas, que sin ser actualmente una de las más poderosas de Europa, sí presentan un buen nivel. Hablemos ahora de cómo enfrentaría cada fuerza una posible invasión. Debido a la ventajosa ubicación que tiene España en el continente, la opción más factible para intentar una invasión sería la vía aeronaval, algo que de todas maneras sería extremadamente difícil de llevar a cabo con éxito. Esto lo decimos porque la Armada Española cuenta con modernos buques con sistemas de guerra electrónica, sumado a sus submarinos de ataque y principalmente su portaaviones, el Juan Carlos I, navío insignia de la flota española. Esta última unidad es la que le brinda a los españoles un plus aeronaval, que puede ser muy importante para desalentar, o en el peor escenario, entorpecer en gran medida cualquier hipotético intento de invasión por esta vía. Luego, como si eso no fuera suficiente, el Reino de España cuenta con el sistema antiaéreo Patriot de largo alcance, con varias baterías apostadas en el territorio y priorizando la protección en la zona del Mediterráneo. En este mismo sentido, también posee una gran cantidad de bases aéreas distribuidas a todo lo largo y ancho del país, un factor clave para la versatilidad operativa de sus para nada despreciables 73 casas de combate Eurofighter Typhoon de avanzada cuarta generación. Es decir, si fuéramos por partes, de superarse las defensas aeronavales de la Armada, todavía quedaría mucho por hacer. Y por último, en el improbable caso de que todo esto se viera superado, todavía quedaría la invasión con tropas terrestres, una campaña que sin dudas sería una odisea más en sí misma. En primer lugar, es preciso destacar que Madrid, su capital, además de estar en el centro del país, está muy bien defendida tanto por tierra y por aire. En segundo lugar, la geografía española es bastante montañosa, algo que ya desde el vamos, es un obstáculo para el avance de la infantería y los vehículos. En tercer lugar, el denominado Ejército de Tierra Español es la fuerza más poderosa que posee España, contando entre sus filas con 327 Leopard 2, un modelo de tanque que es de los mejores que existen en el mundo. Y finalmente, los españoles son los históricos creadores de la estrategia militar llamada Guerra de Guerrillas, un método que les ha servido para repeler invasiones en el pasado. A esto le podemos sumar que España posee una gran industria armamentística, con más de 130 empresas dedicadas exclusivamente al rubro de la defensa. Y lo que es más, tres de ellas se encuentran entre las 100 mayores compañías del sector, Airbus Military, Navantia e Indra. Con esta información, lo que queremos subrayar es la capacidad de autosuficiencia que tiene el Reino de España para defenderse por sí solo. Y esto considerando que todavía no hemos ni empezado a mencionar a sus aliados militares, un aspecto que de seguro ayudaría mucho para inclinar la balanza en caso de ser necesario. Nos referimos sin lugar a dudas a la Unión Europea y a la OTAN, dos organismos conformados por poderosos países que en mayor o menor medida brindarían ayuda a los españoles al momento de una guerra. Como es de público conocimiento, entre estos países se encuentran Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, entre otros. Básicamente, atacar a España significaría ponerse en contra de Europa, un continente que tiene algunos países que se ubican entre los más poderosos del mundo en lo que hace al aspecto militar. En conclusión, intentar invadir España es mucho más difícil de lo que parecería ser a primera vista. Por ello, sumado a que no aportaría beneficios inmediatos suficientes al invasor, más allá de lo geoestratégico, es algo improbable. Alcanzar el éxito significaría un altísimo costo humano y operativo que actualmente ningún país estaría dispuesto a gastar, siendo muy pocos los que realmente tendrían la capacidad de hacerlo. Es por eso que ante la pregunta inicial de si es posible invadir España, nuestra respuesta es no, salvo que se recurra a un ataque nuclear o suceda alguna excepcionalidad imprevisible. Finalizado nuestro rápido análisis, ahora es tu turno y te preguntamos en tu opinión. ¿Coincides en que sería imposible invadir España o ves alguna mínima posibilidad? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video. El video estuvo interesante y esos tanques estaban muy chéveres. Pero bueno, ya, yéndonos a la pregunta que él hace de que si habría una mínima posibilidad, yo pienso que esas mínimas posibilidades siempre existen, pero realmente siempre he pensado porque yo sé que a mí me gusta leer de historia y toda la cosa y sí he leído que si la tercera guerra mundial llegara a pasar, bueno, no de historia, pero así como de hipótesis, podría ser primero por la escasez del agua, del agua, obviamente no salada, de agua, de agua dulce pues potable y también decía de una, de una posible guerra nuclear, de un ataque nuclear. Obviamente sabemos que hay países, no quiero entrar tanto como en detalle, pero sí sabemos que por lo menos hay un país que no es Estados Unidos, tiene el poder de verdad, o sea, si ellos quieren hacer un desastre. Entonces sí pienso que realmente esa mínima posibilidad sí existiría, pero súper bien saber que los países en su gran mayoría, porque sabemos que no todos, están preparados para este tipo de atentados, me parece que es importante que a pesar de que hoy en día vivimos en paz, por así decirlo, en paz me refiero a que no vivimos en guerra, bueno, en la mayoría de los países. Sí me parece súper importante que tengan siempre preparado a las fuerzas, al ejército, a todos esos, a todas esas entidades, porque uno nunca sabe y yo siempre he pensado en esa posibilidad porque siempre he dicho que el mundo realmente no va en buen camino. No creo que lleguemos a la tercera guerra mundial, de verdad, espero que no, pero siempre he pensado que no vamos por buen camino, así que cualquier cosa podría pasar y súper chévere que estén preparados y capacitados para cualquier atentado o cualquier posible guerra. Así que bueno, de verdad que me gustó, me gustó instruirme, siempre es bueno uno aprender poquita, así todos los días un poquito más. Me gustó el video, me parece que está bien hecho y bueno, espero a ustedes también les haya gustado, lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.